Paz Padilla utiliza a Susana Díaz para amedrentar a una espectadora de Sálvame. La humorista no lleva nada bien ser protagonista y no duda en utilizar todas las armas a su alcance para defenderse. Escaldada ha quedado una anónima mujer a quien se le ocurrió señalarla. Desde que Chiquito falleciera todo son polémicas a su alrededor. La última hace referencia a la concesión, a título póstumo, de la medalla de Andalucía. Y es que algunos se han sorprendido al conocer que será su sobrina y heredera, Loli, quien la recogerá. Este grupo de personas creen que ese honor le correspondería al hermano del entrañable humorista, Tomás. Paz Padilla nunca ha ocultado que está más próxima a Loli que al hermano de Chiquito. Siempre la ha apoyado y, como no podía ser de otra manera, ha vuelto a hacerlo en esta ocasión. Su comportamiento ha hecho que Kiko Hernández le recordara que la estaban señalando como valedora de la sobrina del humorista ante la junta en detrimento de su hermano. Como muestra de su información, Kiko no dudó en enseñar a Paz un mensaje de una informadora donde le contaba sobre la intermediación de la presentadora. Lo cierto es que Padilla sorprendió, y mucho, con su reacción. Empezó a repetir el nombre de la señora y hasta le dijo, Pepa, espero que seas funcionaria, porque como seas interina, uy cómo se va a poner la Susie. El asunto no quedaba aquí porque volvió a repetir, cómo se va a poner la Susie con lo que yo la quiero. Cuanto menos sorprende que tratara con tanta familiaridad a Susana Díaz. Es como si tuviera hilo directo con ella o tal parece. Fiel a su estilo habitual, la presentadora no paró de pronunciar el nombre de la informante de Kiko Hernández y hasta improvisó una canción. Y venga a tirar de Susana Díaz. La pobre mujer se vio tan sobrepasada que no dudó en entrar por teléfono para pedir perdón a Paz y expresar, fui a tomar algo con un grupo de políticos y lo escuché. También aclaró que no era funcionaria, aunque evitó decir en que trabajaba no fuera a ser que entre Susana Díaz y Paz Padilla hay una excelente entente quedó claro cuando la presidenta de Andalucía acudió al estreno de Desatadas. Incluso hasta posó en el Potocal, algo poco habitual en los políticos, que prefieren guardar cierta distancia con el faranduleo para que no les pase factura. Gracias. 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 Gracias.